Muy buenos días, chicos. Vamos a empezar nuestra clase de aritmética del día de hoy. Hoy día hemos preparado una práctica, pero primero voy a hacer un ejemplo, ¿ok? Chicos, no paguen sus videos, por favor, para que quede constancia de que están en clase. A ver, vamos a colocar esto por aquí. Aquí, ya. Entonces, hoy vamos a hacer una práctica explicando un poco qué es lo que tienen que hacer, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a seguir con lo de la aproximación de decimales. ¿Qué es lo primero? Lo primero es un ejemplo, ¿ya? De lo que tienen que hacer. Porque he visto en algunas tareas o en algunas prácticas que no han entendido lo que se tenía que hacer. Lo primero, deben de resolver la multiplicación de decimales, ¿ya? Ese es lo primerito. Deben de resolver la multiplicación. Colocan un número debajo del otro. Si quieres, lo alineas. Si no quieres, no lo alineas. Igual funciona la multiplicación, ¿ok? Entonces, empezamos a multiplicar, ¿ya? Multiplicamos, multiplicamos, multiplicamos. Abajo, igual, por 5 ahora. Multiplicamos, 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 multiplicamos. Por 0. Multiplicamos, 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 multiplicamos. Por 7. Multiplicamos, 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 multiplicamos. Y empezamos a sumar. 8, 4, 8, 7, aquí saldría 19, llevo 1, 9, 40. ¿Listo? Ahora, ¿dónde coloco la coma? Cuento, ¿cuántos espacios decimales hay? 1, 2, 3, 4. Recuerden, los espacios decimales son los que están a la derecha de la coma. A la derecha, no a la izquierda. A la derecha de la coma, esto de aquí. Este espacio de aquí, ¿ya? Entonces, estos cuatro representan cuatro espacios. Entonces, cuento, 1, 2, 3, 4. Y ahí coloco la coma, justo aquí. En el cuarto espacio coloco la coma. Eso recuerden, ¿ah? Tienen que contabilizar cuántos espacios decimales se están utilizando. Y eso es solamente los que están después de la coma. Ojo, después de la coma. Si el número no tiene coma, no cuentas espacios. ¿Entiendes? Si el número no tiene coma, no cuentas espacios, porque ese número no tiene parte decimal. Es un número entero. Si le estás agregando ceros, si le estás agregando ceros a un número entero, ahí sí puedes contar esos ceros, porque esos vendrían a representar los espacios. Pero tengan cuidado en ese sentido, porque he visto que algunos cuentan los espacios del número entero, pero no le agregan cero. Entonces, decidanse. Si le agregan ceros, cuenten los espacios. Si no le agregan ceros al número entero, entonces no cuenten esos espacios. ¿Qué más? Ahora viene lo del tema, porque esto de aquí es para que sigan practicando la multiplicación de decimales. Lo que sigue es aproximar por redondeo, ya les expliqué, ¿verdad? Que es la aproximación por redondeo, el resultado de la siguiente multiplicación, que es este de aquí, a la centésima, a la centésima, chicos. Entonces, fíjense aquí. ¿Dónde está la posición de la centésima? A ver, recordemos. El primero se llama décima. El segundo, centésima. El tercero, milésima. Y el cuarto, diez milésimo. ¿Ya? Ahí está, mira. Décimo, centésimo, milésimo, diez milésimo. Entonces, me pide aproximar a la centésima, dice aquí. Aquí, a este ocho. Hasta aquí tengo que aproximar mi número. ¿Qué se hace para aproximar por redondeo? Me tengo que fijar en el número que está al costado. Si es un número menor que cinco, simplemente copio todo hasta el ocho. No agrego nada. Si es un número, el que está a la derecha de ese ocho, es un número menor que cinco, copio todo tal y como está hasta el ocho, hasta la centésima. Entonces, el resultado de aproximar este producto, este número, a la centésima, o sea, hasta aquí. Uy, no se mueve. A ver. Ahora sí creo. Ahora sí. Entonces, el resultado de aproximar hasta la centésima, que es hasta el ocho, es igual a cuatro mil noventa y nueve coma setenta y ocho. Profesor, ¿por qué razón? Porque me tengo que fijar aquí en el cuatro. ¿Cuatro es mayor que cinco? No, es menor que cinco. Entonces, simplemente se coloca ocho. No se le agrega nada. ¿Qué pasaría si me piden aproximar ese resultado a la décima? Si fuera a la décima. Entonces, tenemos que aproximar el primer orden decimal aquí. Este de aquí, al siete. Entonces, fijémonos. ¿Cómo es el ocho? ¿Es mayor que cinco o menor que cinco? Mayor que cinco, ¿verdad? Por lo tanto, tengo que sumarle uno al siete. A este siete que está aquí, le sumo uno. Porque este número de su derecha es un número mayor que cinco. Si fuese cinco, también se suma uno. O sea, que si tú ves un cinco, un seis, un siete, un ocho, un nueve, tienes que sumarle uno a la cifra que estás redondeando. Si tú ves un cuatro, un tres, un dos, un uno o un cero, no se le suma nada. Eso es aproximar por redondeo. Bueno, ¿hasta ahí todos claros para empezar ya la práctica, chicos? ¿Sí? Por favor, hablen antes de que empiece la práctica. De ahí ya no hay preguntas. En la centésima, cuando el número de tercera parte es mayor que cinco o cinco, el número de atrás se le aumenta uno. Claro. O sea, por ejemplo, acá resultó cuatro, ¿verdad? Por eso es que sigue siendo ocho. Si fuese un cinco o un seis, este ocho se convierte en nueve. Le tienes que agregar uno. No, es que yo pensaba en otra cosa. Ya, está muy bien. Está bien. Es bueno aclarar las dudas. ¿Alguien más que tenga alguna duda antes de empezar la práctica? Hablen. Hablen ahora o callen para siempre. Angel, Sandra. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta que quieren hacer? Aprovechen ahorita. Yo entendía medias, profesor. No, profesor, nada. Yo solamente estoy diciendo que entendía medias. Medias. ¿Qué parte es la que te causa confusión, Angel? Antes de empezar la práctica. A ver, dime. ¿Qué dijo, profesor? ¿Qué parte te causa confusión? ¿Qué es lo que no has entendido? ¿La aproximación o la multiplicación? La aproximación, profesor. Ya. Entonces, fíjate acá, ¿qué dice? Aproximar a la centésima. ¿Ya? ¿Cuál es la centésima? ¿Cuál es la centésima? El segundo decimal. El ocho. ¿Qué pasa si el número que está al costado es menor que cinco? Simplemente copio todo el número, pero hasta el ocho. Y no le cambio nada. Solo hasta el ocho. Si me pidieran, por ejemplo, aproximar a la décima, Angel. Si me pidieran aproximar a la décima, tengo que aproximar hasta el siete. ¿Ok? Entonces, me fijo al costado. ¿Cómo es el número que está acá al costado? ¿Es mayor que cinco? Sí, ¿verdad? Ocho es mayor que cinco. Por lo tanto, le voy a sumar uno al siete, mira. Ocho. Y voy a copiar todo lo demás, mira. Cuatro mil noventa y nueve coma ocho. Lo que he hecho es sumarle uno al siete. ¿Por qué? Porque este ocho de aquí es mayor que cinco. Si fuese cinco, seis, siete, ocho, nueve, le tienes que sumar uno al siete. Ah, ya, profesor, ya se atendí. Ya. Entonces, eso. Dependiendo de lo que les pidan. Si les piden a la centésima, tienen que fijarse al segundo orden. Si les piden décima, al primer orden. Si les piden milésima de miles, en el tercero. ¿Ok? Entonces, ahí está Carolina entrando clases. Justo ya cuando vamos a empezar la práctica. A ver. Carolina. 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 Carolina, ¿me escuchas? Carolina. Carolina. Buenos días, profesor. Buenos días, Carolina. Escúchame. Vamos a hacer una práctica justo ahorita. Y vamos a hacer esto que está aquí en la pizarra. Esto es un ejemplo. Lo que se tiene que hacer es primero multiplicar los decimales, hallar su resultado y luego aproximar por redondeo. Yo no sé qué tan bien estarás con respecto a estas dos clases porque no has estado en clases varios días. Entonces, no sé qué tan bien te irá en la práctica. Y como has entrado tarde, te has perdido la explicación. Entonces, lo único que puedo hacer es pensar de que sabes multiplicar esto de aquí y sabes colocar la coma decimal. Bueno, lo primero sería multiplicar. Si tú multiplicas estos dos números decimales, hazlo como si fuese una multiplicación cualquiera. Mira, tal como lo has aprendido en la primaria, así se multiplica. Igualito. Luego suma todo. Al final, al final cuenta cuántos números hay al lado derecho de la coma. Aquí, por ejemplo, hay cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, cuentas cuatro espacios. Y pones la coma ahí. ¿Ok? Presta atención a lo que te estoy explicando porque esto va a venir en la práctica. Entonces, el resultado, por ejemplo, que es este de aquí, lo he copiado aquí. ¿Qué me dice? Dice, aproxima a la centésima, dice, por redondeo. ¿Qué se hace? Si yo tengo que aproximar a la centésima, tengo que aproximar hasta aquí, hasta el ocho. Pero me tengo que fijar en el número que está al costado, que sería este cuatro. Si ese cuatro es un número menor que cinco, si ese cuatro es un número menor que cinco, entonces copio todo, pero hasta el setenta y ocho, miren. Hasta el setenta y ocho. No le sumo nada. Pero si, por ejemplo, me piden aproximar a la décima, o sea, hasta el siete, hasta el primer decimal, tengo que fijarme en el numerito que está al costado, que en este caso sería este ocho. ¿Cómo es este ocho? ¿Mayor que cinco o igual que cinco? Sí. Entonces le tengo que sumar uno a siete. Por eso mismo he escrito como respuesta, cuatro mil noventa y nueve coma ocho. Le sumo uno al siete. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy en la práctica. Entonces, vamos a empezar nuestra práctica. Chicos, por favor, enciendan la cámara todos. Vamos a empezar la práctica. ¿Ya? Ahora, listo, listo, todos listos. Tienen, a ver, tienen hasta que acabe el zoom ya, hasta que acabe el zoom, unos veinte minutos más o menos. ¿Ok? Veinte minutos. A ver, empiecen. Chicos, enciendan su cámara. Empiecen, chicos, empiecen. Escriban. Copien todo. No sea que ahorita se les vaya el internet y no tengan cómo ver los ejercicios que tienen que hacer. ¿Ok? Gracias. 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 Copien todos los enunciados primero. Todas las multiplicaciones. Ahí dice hasta dónde tienen que aproximar. ¿Ya? Ahí dice clarito. Aproximar a la décima. Aproximar a la centésima. A la milésima. Ya lean bien hasta dónde tienen que aproximar. Gracias. 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 Chicos, no apaguen sus cámaras. Carolina, tu exposición no me has enviado hasta ahorita. Era para esta semana, creo. Que te toca junto con... Sí, hoy día la entrega, profesor. Ok, voy a esperar entonces el video. Igual, de repente no estás al tanto, pero... Tienen que enviar un video de máximo dos minutos y medio de sus cuadernos. De los tres cuadernos por separado, obviamente, ¿no? Ya le he dejado el martes, tenía que ser de geometría. Ayer tenía que ser de álgebra. Y hoy tiene que ser el de aritmética. Entonces, por favor, ponte al día con respecto a eso, ¿ya? Envíame los videos de tu cuaderno. Y si es posible, las tareas de toda esta semana para al menos regularizar eso. Porque ya la otra semana ya no vamos a hacer tareas, ya. Empieza... En mis cursos empiezan los simulacros del examen final. Por favor, ya lo Lor van a ver acá. Si es posible, vamos a ver en frente, exactamente. Un ejemplo. Por favor. Si nueve siremos. La cu-tobre se le va a quedar así. En el dos dejar. Gracias. Esto es D, chicos, ¿ya? Ahí se me he confundido, pero esto es D. D de dedo. D de dedo. D de dedo. Sumen bien, chicos, ¿ah? Sumen bien, multipliquen bien. Un solo error en la suma, en la multiplicación, no se va a poder. Una estrategia puede ser hacer los ejercicios que más rápido puedas acabar. Si hay cuatro y puedes hacer tres correctamente, asegúrate de hacer bien esos tres. Suma bien, multiplica bien. Si te alcanza el tiempo, puedes hacer el cuarto ya más tranquilo. Pero lo preferible sería asegurar la nota de tres, por lo menos, ¿no? Ya tú escoge cuál de esos cuatro, cuáles podrías asegurar primero. Tienen que ser estratégicos, chicos. Porque si se estancan, por ejemplo, en el primer ejercicio y los otros tres están fáciles, pierden el tiempo ahí. Podrían avanzar los que les parece más fácil y luego hacer el más difícil, por ejemplo. Gracias. 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 Chicos, envíen sus fotos. Faltarían César, Carolina, Angel, Leonel, no, ahí está el de Leonel, Fernando y Antonette. Ya, chicos, ya. Les voy a mandar una imagen con los resultados y la aproximación, ¿ok? Para que ustedes mismos constaten si se han equivocado en alguna cifra o en la coma decimal o en el redondeo, ¿ya? Pero primero me tienen que enviar las fotos sus demás compañeros antes de enviarles la imagen, ¿ya? Así que me esperan un ratito mientras también convierto el PDF. ¿Ok? Nos vemos la otra semana, chicos, con los simulacros. No se olviden su video del cuaderno, por favor, el día de hoy, junto con la tarea. Las fotos de la tarea también me tienen que mandar hoy día, si es posible. A ver, una pregunta. El video del cuaderno de álgebra lo teníamos que mandar hoy día en la tarde o hoy día en la mañana? Hoy día, ayer en la tarde, hoy día en la mañana, cualquiera de las dos de álgebra, álgebra. Hoy día me tienes que mandar ya de aritmética. Ok, falta César, falta Ángel, falta Sandra también, chicos y chicas.